Con su cara así y un mojito así Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal Les cuento que hoy Traemos un videito de una de nuestras Koemanas favoritas Y ya creo que hace un tiempito que nos reaccionamos a ella Ya hace unos cuantos videitos ¿Cuántos videitos? Si, entonces ya por fin un video de ella de nuevo Que por cierto no es tan nuevo Pero lo teníamos por grabar hace tiempo Pero pasaron cosas y bueno, al fin llegó Entonces, dice Fue increíble visita al acuario En Bursa Ajá, al acuario en Bursa Cubana en Ciudad de México Ya sabes, acuario, azul, acualina Yo soy acualina Y vengo a invitarlos a preservar Nuestro planeta azul Que conste que no lo ensayamos No, no, es que nos lo sabemos de memoria Porque es un spot de la televisión cubana Igual que otros tantos que hay Que jamás vamos a superar Porque es lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo En Santa Catalina y en Delgado Te esperamos No faltes Ya, mucho texto Sí, no, y no falten a nuestros videitos En fin Les paso a recordar No falten a nuestros videitos Y activa la campanita de notificaciones Para que no se pierdan ¿Qué me dices? ¿Qué estás diciendo? Que no falten Que no falten Que no falten Que los esperamos No falten Ah Ella no cayó Sí, sí Ninguno de nuestros Suscríbanse amiguitos Para que todo haya valido la pena Y activa la campanita de notificaciones Para que no se pierdan Ninguno de nuestros videitos Dejar Su like Su like Pero es que eso no me corresponde a mí Pero yo soy feliz sin hacer nada Como tú eres feliz sin hacer nada Cuando yo Digo todas las frases En fin Comentar, compartir, dejar like Muy importante compartir Tenemos las redes sociales El Instagram Ah, ¿seré que no me concentro? Papá Ella bailando la coreo Que yo sé que coreo es Como yo sé que coreo es No me concentro Coreo es ¿No te amo? No ¿En la parte de esta de aquí? No ¿Y qué es? Venga Bueno, pero sigue ¿Estás bien? No Instagram personales Instagram del canal Canal de Telegram Y grupito VIP Y el canal de vlogs Ya es todo Gracias Hola, soy Jota mi gente Y bienvenidos un día más Al canal El día de hoy Estamos en un acuario submarino Por primera vez Ustedes saben que los cubanos No tenemos nada de eso Y parecemos unos bichos raros aquí Así que espero que el día de hoy Disfruten toda la experiencia conmigo Y no se vayan Y se queden aquí en el video Y vean cómo es un acuario submarino Aquí en la ciudad de México Y me encanta estar aquí Este mágico y especial lugar Se encuentra al poniente de la ciudad Cerca del Museo Somae Específicamente en Polanco Esta es la entrada Y aquí compramos los boletos Que costaron 280 pesos por persona Creo que son un poco caros Pero la experiencia vale la pena Créanme Así que acompáñenme en el video de hoy Para vivir esta mágica Experiencia conmigo Nunca había vivido una experiencia así Pero el fotógrafo de la entrada Hizo muchísimo más amena y real Esta aventura Una de las características Y peculiaridades de este acuario Es que se encuentra Bajo el nivel de la calle 20 metros de profundidad Nada más y nada menos Y ahora mismo descenderemos A tres niveles Dile cuenta, cuenta Cuenta, diálogo Paso chico Chico, ya no lo puedo hablar Y aquí estamos en Submarino 20 metros Submarino Seguimos diciendo Submarino Ay yo Fotoparita Te veo reacción entrando Papá, qué lindo Super natural Wow, qué bello eso Las le... Uff Ay, me... No sé por qué Siento como si estuviera ahí Gracias por la música Y todo eso Ojalá haberlo visto como Su carita Nunca pensé Que iba a estar En un acuario Subterráneo Subterráneo No, no No, no Iba a estar Submarino Ay, es súper rojo Pero si se parece Me da toda la misma Como que lo haría El que era así Súper curiosito Y súper ahí Súper Además es acuario Ay, qué fuerte Pero, ¿dónde saco que él es pelirroja? No es pelirroja Pero para nada No es así Es de el pelo teñido De rojo ¿De rojo? Rojo así Cobrizo Sí Qué fuerte todo En fin Yo creo que ahí Yo estaría en plan Mira esto Y mira aquello Y mira aquello Y mira aquello Y mira aquello Y al final No hay nada Tu mocha información Exacto Demasiada Porque es que Hay tanto por ver Mi mamá Sobrecarga Para ver El acuario en Bursa Es el único acuario De la Ciudad de México Con 14.000 ejemplares De 365 especies diferentes Las personas pueden aprender Mientras se divierten Y así conocen La diversidad marina ¿Qué fuertes? Mi cara es polenta Coca la juguera Si es de agua Mi niño Papá que se cae Y dice Ahora digo papá Para todo ¿No? ¿Qué pareces a mi mamá? Sí Se parece a mi Sí Se parece a mí Dice Y mira Con su cara ¡Este lo! Y un majeito así Y la otra así Y se parece más a Jessy Igualito ¿Tenemos que seguimos? ¿Se queda ahí? ¿Dónde tenemos Clio? Clio es nombre de pescado Y nos dirigimos hacia la segunda área temática Que se va transformando Del escenario en un barco hundido ¡Ay, qué genial! Pero mi grupo favorito es la temática pirata Es como una experiencia muy inmersiva Así es como parecido a mi madre Perfecto ¡Ay, una clave! ¡Qué linda! Me encanta porque debe ser un lugar Que da extremadamente paz Porque todo está como súper relajado Y solo ves a los peces así Y las lucecitas Sin ninguna preocupación en la vida Solo los peces así Ellos nadan y nadan No saben hasta cuándo van a quedar Tiene sentido la vida misma Pero no sé Creo que da mucha paz Sí Y también las luces te ayudan En un ambiente muy En silencio, tranquilo Exacto Para sentarte ahí a ver los peces ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! ¡Ay, qué genial eso! Parece que vas a ir a una distante Cabo de pago ¡Oh, mi padre! ¡Cuándo no ha helado! ¡No, mi padre! 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 ¿Qué pasas por arriba? ¡Que como pasas por arriba ahí ¡Ay, qué madre! ¡Sí, no! ¡Es que tienes agua arriba... ...Cuauto No, ¡no ¡Qué peso! Exacto Pero no tenemos en viaj bistinguino No hablas english Así O Que Sí ¡Suscríbete al canal! 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 Esa es la caracha marina No sé por qué momento esto no me parece la Macarena ¿Cómo se llama Macarena? ¿Sabes, al principio? ¡Ay, mira el picho! ¡Ay! ¡Ay, eso se me da miedo! ¡Ay, ya no! Esto es que bueno Mija, yo trabajé en bicicleta Ayer, Acere Acere no Papá Mira, tengo los ojos No estoy jugando Tengo los ojos Abrele la campanita típico Acere Acere está en YouPrint de Sataya Acere no Dejate de abuso, Acere no No es tan No es tan típico Más o menos Más o menos Coño, vea Vea, te pasaste ¡Ay! Mira esa vida, ¿no? No pasa tranquila Dios mío, esto Está súper raro Qué rico, eh Es que me los perros de la mía Muchísimas Aquí hay mantas rayas Y una tortuga gigante que es como albina, creo Te las voy a enseñar a hoy Como albina Se nota que yo era banero Como albina Ah, era un audio Claro Es igual Pero no es engañada Uy, qué blanca Sí albina Pero es enorme No me Ay, coge de ti Sabes que hay que hacer eso Porque me pellizcaste Sí, pero no Porque a mí Pellizcate tú Ay, que no No me lo devuelvas No me lo devuelvas No No Ya Es que Sabes que aquí No me lo hagas más Que me dolió tantísimo A mí me dolió Mira, ¿debo tener todavía el colorado? No, muchacha Me dolió Me dolió también Boba, boba Aquí hay una superstición De que cuando ves a un albino Tienes que pellizcar a la persona que ves primero rápido Porque te sale tu hijo albino Nada en contra de los albinos, ¿no? Pero es una superstición que hay Ella se aprovechó para meterme el perro pellizco de su vida, ¿ves? Mentira Ella es espaviento Mentira Ay, qué bonito ¿Cómo va a ser así? Si tuviera mi win Che Ven a dar la mantarraya Es mágico Lo acabo de descubrir Vamos para el último piso ya A ver qué tal Nada más típico de una cubana que emocionarse Fue una escalera eléctrica Seré Personas normales Mira ese pez Mira eso Wow Alice Una escalera Papá K Motivar ativos A menge Entonces Yo estoy mamando modernamente la stressful Tiene menge Tiene menge Ay, claro Si es nada, camina a la playa, producción Mira la producción, a fin se lo sacan Camina a la playa Camina Dice que, ay, muelle Mira, aquí hay uno de esos Para apagones de cubos Este es como un kiosque que venden cocos así Como la simulación Abarrotes, el triunfo Un bar Para su Relaxing Que lindo esto Se debe haber hecho una pila de fotos ahí Surfear Yo nunca he surfeado, pero algún día voy a surfear Metas Tengo fe Ay, sí, yo también Una palmita Una palmita, foto con la palma Muy importante, los botecitos de basura Yo tengo una pregunta Este tipo de lugares Ya que uno los visita y ve todo eso Como que Si quieres regresar o no Sabes, porque, o sea, el precio El precio, creo yo que no es tan barato Tampoco tan caro, pero creo yo que no es tan barato Sabes, entonces si pasas y ves todo Es común que la gente quiera regresar No sé, supongo que quizás hayan actividades O cosas diferentes Para que te hagan mucho ver Exacto Porque, o sea, supongo que si ya supuestamente viste todo Claramente no vas a poder ver cada uno de los peces Pero bueno Más o menos generalmente ver todo ¿Qué te hace regresar? Sabes, es mi pregunta No sé A no ser que vayas a tener una cita, una cuestión Verte con alguien, que sé yo Pero Mira, pero por ejemplo ¿Aquí cuando eras niña Nunca te llevaron al museo ese de natural? Sí, pero A mí me llevaron como cuatro veces ¿No? Porque yo quería seguir yendo Porque, o sea, no sé Me daba cositas Ver los bichos ahí Dice caos y eso Dice caos Y había un monito y me daba mucha gracia Ya lo sé Por ahí tengo una foto del monito Todavía Sí Y fui hace poco Al museo Es fuerte Orgánico, plástico, mezcal, aluminio, comida, verduras, cartón, periodico, cajas Ay, ay, ay Una pequeña cafetería Me sirve ¿Algo había que comer ya dentro? Una pequeña cafetería para que usted guste algo si tiene hambre Qué lindo está Está todo hermoso Soy porque aquí me dice No 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 ¡Ahhh! ¡Mira ese! ¡Ahhh! ¡Mira ese! ¡Ahhh! ¡Hay un escaleto! ¡Qué talla! ¡Ahhh! Creo que alguien se quedó había acabado con aspirantes Las pirañas, les tengo respeto porque siempre las he visto en las películas de terror ¡Mira la cara de mala que tiene! ¡Ay sí! ¡Te juro! ¡Pirañas! Y aquí tenemos un cartel que nos explica dónde vive Ríos y lagos de Sudamérica Con extensión de Chile Cómo nace Qué come Muy importante Generalmente Comen unos peces animales Que llegan a caer al río ¡Uy! Cuidado con los ríos 14 14 dientes en cada lado ¿Cuánto viven? De 10 a 30 años ¡Qué fuerte! Y sobre todo ¿Cómo te defiendes en caso de caer en las garras de este animalito? ¡Mir en las garras de este animal! ¡Mir en las garras de este animalito! Pero eso era el que tenía cara de malo ¡Oh, pero mira! ¡Qué es verdad! ¡Ay, son rosas! y la cara parece que esta triste así 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 ¿Cuándo le van a hacer la iniciación de las muestras? Ay, ay, ay Camaleón, ay, que eso sí, pero eso es una talla Eso es una talla Eso es una talla ¿Qué es la que está? ¿Qué es la que está? Se ve bien en Cuba ¿Dónde está? Que no lo veo ¿Dónde está? Pero no había manera de verlo, o sea, estábamos grabando su babado y ya está arriba ¿Dónde se ve bien? Es que fuera un antiguo templo Muy tamale conmigo Sería parece un antiguo templo Ay, sí, dragón para base Escuché a hablar de él ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y te dicen dónde se encuentra la ubicación Está muy molotillazo, ¿sabes? Muy quieto Muy fuerte Pero, ¿de qué te llevamos a hacer? Dilo Ay, me fui Dilo 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 Oh, no No Yo siento a veces que me voy a parar ¿Cómo ser la única? Porque no me ha costado Kira y Pero en la otra novia no me ha costado Ahora te congá No Fue tu tío no pingüinos no lo puedo creer estoy viendo pingüinos las caras producen ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!